Hola que tal, soy Leo, espero que te encuentres super bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir una receta original. Rollitos de plátano con queso. Una combinación irresistiblemente delicioso. Con una capa crujiente por afuera, salado del queso, más dulce del plátano. Sígueme para que veamos cómo se prepara. Veamos cuáles son los ingredientes. Tenemos esta mezcla que es harina de trigo con agua, solamente eso. Esta masa que es para preparar rollitos de primavera que compartí en uno de mis videos anteriores. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Un queso para rallar y plátano maduro. Aquí en esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Vamos a comenzar rallando el queso. Vamos a utilizar esta parte gruesa del rallador para rallar el queso. Puede ser cualquier tipo de queso, preferiblemente no mozzarella. Vamos a utilizar un queso que tenga un sabor más fuerte para que combine el sabor. Para que se sienta el queso adentro. En esta oportunidad utilicé queso semiduro venezolano. O también se puede un queso llanero, pero que tenga suficiente sal. Porque para esta receta el sabor lo va a dar cada uno de los ingredientes. El salado del queso más el dulce del plátano maduro. Seguidamente vemos el plátano. El plátano lo vamos a pelar cortando los dos extremos. Y por el medio hacemos una ranura y lo abrimos. Tiene que ser un plátano bien maduro. Y vamos a presionarlo así por el medio. Así tendremos la forma lineal del plátano. Lo cortamos en ocho partes iguales. Este plátano preferiblemente está bien madurito. Que se siente que se está poniendo ya suavecito. Para así aprovechar todo el dulzor que tiene. Vamos a elegir un plátano que no sea muy grande y muy grueso a la vez. Para que así poder manejar mejor el tiempo de cocción. Una vez listo comenzamos a armarlo. Colocamos un quesito por abajo. El plátano en el medio. Y lo cubrimos de nuevo con el queso. La cantidad es totalmente al gusto y la preferencia de cada quien. Si te gusta mucho quesito le agregas bastante. Y para enrollarlo vamos a tomarlo de la parte de atrás. Damos una vuelta. Regresamos un poco así con la mano. Lo presionamos para que esté bien compacto. Luego cerramos por ambos lados de esta forma. Para sellar los extremos. Damos una vuelta. Vamos a colocar con una brocha. La mezcla que preparamos de harina con agua. Cualquier tipo de harina de trigo con agua. Esto es para que nos funcione como de pegamento. Para sellar bien el rollito. Seguimos empujando y está listo. Vamos a verlo de otro ángulo. Como había comentado para preparar esta masa ya lo pueden partir en uno de mis videos anteriores. Junto con la salsa agridulce que combina increíblemente con esto. Así ya hacemos la maniobra y es muy fácil. Muy práctico. Y se hace en unos instantes. Y listo. Preparamos una olla con aceite. Con fuego medio. Lo vamos colocando cuando ya dé así burbujitas pequeñas alrededor. Vamos a tratar de mantener la temperatura allí. Y para freírlo por lo menos por 3 minutos. Asegurándonos que tanto el queso esté derretido y el plátano esté cocido. Y este es el resultado. Doradito y bien crujiente. Y listo. Tenemos nuestro rollito de plátano con queso. Increíblemente delicioso. Lo puedes combinar con la salsa de su preferencia. Sea salsa agridulce, salsa de tomate, mayonesa. La salsa de su preferencia. Y mi recomendación comerlo así bien calentito. Para que el queso esté bien jugosito. Y el plátano esté bien dulcito. Veamos como quedó el corte. El plátano envuelto 360 grados de queso. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo. De qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos. Y nos vemos para la próxima. Chau, chau.